Porque la probabilidad de fracaso es muy baja. Pero comparado con un negocio cualquiera, eso es ingreso pasivo. El plan es dejar aquí todo y subir por ahí. A ver a dónde me lleva. A lo que posiblemente sea mi nueva oficina. Este lugar creo que podría ser perfectamente mi nueva oficina. La verdad es que cómo me flipa esto de coger la moto, venirme aquí a estas hipermontañas y perderme por aquí. Aunque bueno, ya me lo conozco así que tanto no me pierdo. En realidad solo me estoy diciendo dos caminos, porque el resto no me los conozco y siempre acabo entre árboles ahí clavándome ramas y sin poder continuar. Con el tiempo y a base de probar muchas cosas y estar también en el sector del real estate, me he dado cuenta que a cualquiera le recomendaría entrar en este sector sí o sí. Es decir, puedes tener tus otras cosas paralelas, pero sí o sí tienes que enterarte de este sector. Porque realmente, bueno, especialmente para la gente que no tiene mucho dinero, es un sector que le interesa muchísimo. Porque hay una de posibilidades increíbles. Y el hecho de que se mueva tanto dinero en este sector me recuerda a una frase que dice, creo que es Donald Trump, en un libro de The Real Estate, que dice algo, era como para pescar en una piscina, elige la piscina de los peces grandes, porque al final el esfuerzo va a ser el mismo. Hay mucha gente que se cree que para entrar en el sector del real estate tienes que tener dinero para comprar un piso, ponerlo de alquiler y vivir de rentas. Y eso es solo como la punta del iceberg. O sea, el iceberg se compone por muchísimas opciones que no hace falta literalmente, o sea, no hace falta ni tener un euro. O sea, es más de gasto energético, es más de trabajar, que no tanto de meter dinero. Obviamente, cuando ya tienes mucho dinero y quieres hacer operaciones, pues sí, son operaciones muy interesantes y de un riesgo muy bajo. Pero inicialmente, creo que las oportunidades son tantas y el riesgo de fracasar es muy bajo, que le merece la pena a toda esa gente que tiene poco capital y no quiere arriesgarlo. Está nevando nada y menos. Pero hasta que nieve, puedo esperar. Para ir al grano y no hacer un discurso de mis, que creo que no he dejado las cosas muy claras, a lo que me refiero es que el real estate tiene opciones para todos los bolsillos. Si tienes cero euros, puedes hacer de trader. Incluso si no quieres ser un agente inmobiliario, yo prefiero más el intermediario entre inversor y oportunidades. Llegas a un acuerdo con estos inversores y te haces una cartera de inversores y les vas pasando cosas que encuentras. Lo malo es que consume energía, pero bueno, puedes empezar a hacer cosas ya y entras dentro de este sector que verás que se mueven oportunidades de todo tipo. Ya te digo, los inversores, tener a un perfil así, que les trae oportunidades, están encantadísimos de pagarles su comisión. O si tienes un poco más de capital, los típicos ahorros de 5.000, 10.000 euros que no sabes qué hacer, dónde los invertirías y tal, pues yo sinceramente lo que recomendaría, en base a la experiencia que he tenido montando otras historias y ahora apartamentos que he facilitado a gente que se dedica a esto, sin lugar a dudas recomendaría la opción del rent to rent, el realquiler de inmuebles, que tiene una barrera alta, que es la de conseguir estos inmuebles, pero una vez entras un poco en este mundillo, te aprovechas de los ingresos pasivos, de tener un inmueble que lo alquilas por habitaciones o de temporada o algo así, y tienes también a la vez un negocio, un negocio muy pasivo. No te vas a hacer rico, pero sí que puedes empezar a asentar unas bases de ingresos pasivos, que con esos ingresos pasivos, luego los puedes invertir en cosas más volátiles, por ejemplo, invertir en cripto o incluso montar una pizzería, que joder, la puta pizzería, eso sí que me ha costado dinero. Pero para mí lo que quiero que quede claro es que con poco capital puedes entrar en el sector del real estate, lo que pasa es que hace falta conocimiento y hace falta estar dentro, y es un punto que a mucha gente le aleja por desconocimiento, y sobre todo si tienes poco y quieres hacer algo, la opción de los realquileres es la clave, porque es que puedes literalmente estar disfrutando los frutos de lo que es tener un inmueble, pero sin la necesidad de descapitalizarte tanto como para comprarlo. La clave está en ser el buen parásito. Tú no compras el inmueble, tú lo gestionas, lo realquilas, te beneficias de esos ingresos extra y no tienes que lidiar con lo que supone tener patrimonio. Y este apartamento puede parecer muy caro, porque realmente si entras a Idealista y ves lo que cuesta algo así, flipas lo caro que es. Pero te voy a decir que este en especial me ha salido muy bien de precio, porque pusieron mal la descripción. Si en la descripción llegan a poner el box con las fotos, las posibilidades y todo, podrían haber pedido muchísimo más. En el real estate hay infinidad de oportunidades, pero sin duda alguna este es el negocio que le recomendaría a cualquiera que quiera empezar. En los negocios no sepa qué hacer, no tenga experiencia, le diría, mira, busca apartamentos que voy a realquilar y empiezas a montarte un business de eso. No te da rico, pero podrás empezar a tener unos ingresos pasivos y a moverte en este mundillo. Porque la probabilidad de fracaso es muy baja, comparado con montar un negocio de gamisetas, de ropa, de una pizzería, la hostelería. La hostelería es una máquina de quemar emprendedores. Y un punto muy bueno que tiene este modelo de negocio es que no te van a faltar inversores. Porque como el modelo es muy seguro y es muy sólido, encontrarás mucha gente que te quiera prestar dinero para montar lo que quieras hacer. Para la reforma, para los primeros alquileres, yo qué sé. En el caso de no tener dinero, seguro que encuentras un socio. Tengo que decir que no soy muy amante del café, pero me sirve como alternativa a las otras bebidas que me gustan más y que no debo tomar. Y estoy pensando en sacar una serie basada en documentar las luces y las sombras de llevar un proyecto a cabo. Y había pensado que este proyecto inicialmente fuera madrix.com porque como es en lo que estoy trabajando ahora y tiene buena base. Porque aunque ahora mismo madrix.com es una newsletter que va de incrementarte tu conocimiento en el real estate para que puedas detectar oportunidades o simplemente sepas más para tomar mejores decisiones. Pero además saldrán más cosas como productos digitales y físicos tipo merchandising y cosas así que yo creo que puede aportar mucho valor documentando la fabricación de estos y todo lo que conlleva este proceso. En otros vídeos seguramente has visto el box y verás que esto era un tabique que dividía las dos plazas de parking con un trastero. Yo decidí destruirlo y también destruir los tabiques que habían aquí para tener más metros cuadrados. Lo cual hace que este box ahora mismo valga muchísimo más porque le he ganado un montón de metros cuadrados que se pueden aprovechar tanto por la altura como de profundidad. Y aunque veis el box así realmente estoy planeando algo. A ver qué te parece. Mi idea es hacer algo así. He representado dos furgos que es lo que más ocupa. Obviamente no van a haber dos furgos o quién sabe. Pero la idea es meterle unos montantes unos soportes solucionar los huecos que hay en todo construyendo una estructura para taparlo pero que también sea que se pueda remover. Además aquí estoy pensando en hacer una especie de grifo aprovechando el agua que ya está cayendo con un acumulador y aquí mi idea sería meterle o un recubrimiento así tipo de madera horizontal que no me acaba de molar o algo más así. En plan full black muy elegante aquí como una estantería y estos espacios mi idea es hacer o sea cubrirlo pero con puerta y este espacio quedaría abierto para poder guardar cosas más de uso diario. Y mi idea era montar aquí una especie de mesa trabajo estudio y también el tema es que voy a aprovechar todas las alturas para guardar todo eso en las partes altas. Y tengo dudas de si esto hacerlo en plan pladur y un acabado liso pero el hecho de que sea madera me gusta por dos puntos uno que el rollo montaña me mola mucho y un box rollo montaña no sé me mola y en plan utilidad que puedo meterle estanterías y anclarlas directamente a la madera la idea es que sea madera pintada de negro y por si no te convencido aún del modelo del real killer de apartamentos que parece que te está aquí vendiendo el negocio te doy tres puntos que para mí son clave para decidir este modelo de negocio si me merece la pena por lo menos echarle un vistazo ingresos pasivos estás realquilando un inmueble lo que es de toda la vida vivir de rentas en este caso se trata de hacerlo un poco más volátil menos pasivo para tener más rendimiento pero comparado con un negocio cualquiera eso es ingreso pasivo porque te tienes que encargar como mucho una, dos pongamos cuatro veces al mes estabilidad en este tipo de negocio es muy fácil prever cómo irá el futuro y tú ya ves si te están entrando muchas reservas o no y eso te genera una estabilidad que puedes hacer otras cosas que no te ocupen tiempo en esto o por lo menos estar tranquilo de que los próximos meses vas a cobrar cosa que en un negocio tradicional pues bueno es un poco más diferente y de las mejores partes que es los rendimientos pocos negocios te dan unos rendimientos así suponiendo tan poca gestión y tan poco riesgo porque puedes conseguir perfectamente un apartamento en Barcelona centro por unos 1200 y realquilarlo por 3000 o incluso 5000 y pico si haces una reforma bastante correcta y es posible que no me creas pero mira te enseño Airbnb vamos a fechas aquí vamos por meses vamos a elegir un mes vamos a octubre de por meses y destino vemos Barcelona alojamientos vale vamos a ver lo que hay aquí que ya puedes ver este 2000 una cama este es un piso pequeño lo he visto antes había uno por aquí interesante que está chafardeando este 4000 este está currado pero mira un dormitorio para dos viajeros una cama un baño está guapo este está bien mola pero si lo pillas ahora tienes descuento 3900 euros y ya te digo yo que este apartamento él está pagando unos 1000 1200 lo que pasa es que se ha dejado un dinero en la reforma sigamos chau 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 chau